Eric Godoy dejó de ser jugador de Belgrano, ya son 4 las bajas que tiene el equipo de Guillermo Farré todos los que se fueron por ahora son defensores, vamos a analizar eso, vamos a analizar la salida de Eric Godoy como anda toda la banda pirata del otro lado, espero que ande muy bien, todo más que perfecto por acá 27 de diciembre y Belgrano vuelve a los entrenamientos pensando en lo que va a ser el torneo 2024 la pretemporada en Uruguay y nosotros obviamente que vamos a seguir haciendo videos no se corta nada acá, todo lo que podamos hacer para estar cerca de ustedes lo vamos a hacer esto no es un trabajo, el trabajo es el que me hace sufrir un poco, tampoco me puedo quejar tanto todos los días renegar, pero hablar de nuestro querido Belgrano nunca va a ser un trabajo, es un gusto, un placer un privilegio amigos, privilegio también es sponsorizar este canal, como lo hace el gringo nuestro amigo gamer, nuestro amigo que más sabe eso y como lo hace Fulcazaca ¿qué voy a mostrar? voy a mostrar una prendita, miren lo que es esto yorcito villero papá yorcito potrero también le dicen, vienen con bolsillos Fulcazacas, remeras con historia ya saben si compran ahí le están haciendo el aguante de este canal si hablan con el gringo también le hacen el aguante de este canal y antes de arrancar, de charlar, de debatir, la joyita que pegue la joyita que pegue, epa, 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 joyita bueno, bueno, esperen muchachos unos pequeños problemas técnicos, nada que no se pueda superar 2005, que tuki, usar en juego, tuki ahí bueno, se pagó lo que había que pagar se dejó el aguinaldo, monotributista, monotributriste pero con aguinaldo pero bueno, ¿qué tal? ¿qué me dicen? del 1 al 10, ¿qué puntas que le pones? joyita, joyita, una preciosura, una hermosura una hermosura, ahora voy por la que tiene la que es celeste con negro, con las rayas horizontales esa sería la próxima que me gustaría tener si la tienen, arreglemos, trancemos muchachos ahora sí, ya está ya nos sacamos la gana, hicimos la presentación pero vamos a hablar de nuestro querido Belgrano y de la salida de Eric Godoy eso es lo que vamos a poner en cuestión hoy se va el hombre que vino desde el Vancouver White Cups fútbol de Canadá llegó y una de las cosas que dijimos en su video era ver cómo estaba realmente, físicamente cómo estaba Eric Godoy y la realidad, yo pensé en un momento que su paso quizás había sido peor que estaba bien que se fuera pensaba, ¿no? pero ahora me puse a repasar a buscar un poco sobre los partidos que venía jugando Godoy y si repasamos, por ejemplo ahora en la Copa de la Liga Eric Godoy venía siendo titular muy firme lo que pasó que fuimos a la paternal a la paternal, escúchame fuimos a la fortaleza, fuimos a la cancha de Lanús y se acuerdan que lo expulsan injustamente lo expulsan con el VAR y de ahí deja de ser titular en Belgrano la Copa de la Liga disputó 10 partidos en la Liga Profesional, la primera etapa del torneo disputó 15 ¿no? y si ustedes ven es titular prácticamente la mayoría de la Copa de la Liga para mí tuvo un nivel 6 puntos le voy a poner 6 puntos su paso, su regreso, su segunda etapa en Belgrano pero yo creo que no desentonó tuvo buenos partidos y tuvo también malos partidos quizás un escalón por debajo de Alejandro Révola quizás un escalón por debajo de Alejandro Révola nuestro mejor defensor fue Varinaga ya vamos a repasar todos los puestos de la defensa ahora estamos hablando de los defensores centrales ¿no? pero Eric Godoy me parece que no desentonó ¿por qué digo esto? porque creo que acá hay dos versiones o dos maneras de verlo ¿no? como siempre tratamos de abarcar todo el espectro de las opiniones pero bueno por un lado creo que obviamente piensa uno che, quiero traer mejores defensores centrales se lo tomo, es válido por otro lado está el tema de que Belgrano va a tener triple competencia va a tener el torneo local la Copa Argentina y la Copa Sudamericana ¿no? entonces eso hace que vos necesites un plantel que tenga cierta extensión y por otro lado que también lo pongo en cuestión es que en estos días renovaría el chino Ariel Rojas que ustedes me dicen siendo objetivos el campeonato de Godoy es superior al del chino Rojas Rojas jugó muy poco jugó menos que Godoy no tengo la estadística exacta ahora para buscar acá pero es obvio que jugó menos después eso es hablando en el plano futbolístico dentro de la cancha me parece después también está la influencia que puede tener Ariel el chino Rojas dentro del plantel también estarán las aspiraciones de Godoy que el chino ya seguramente sería su último año en el fútbol yo creo que él lo dijo en una declaración que sería el último año renovar un añito más y después quedarse en la estructura de Belgrano me parece una buena idea ya dijo que se quería quedar en Córdoba lo dijo en el programa que hacemos en vivo Belgrano y bueno y Eric Godoy quizás tiene otras aspiraciones yo creo que Eric Godoy es capaz es probable que emigre ¿quién te dice que no sea el mismo destino que Lucas Diarte? vasito eso y seguimos así que bueno eso me parece que son más o menos la visión de lo que se puede dar de la salida de Godoy que tuvo un paso aceptable yo creo que si renovaba era aceptable también trayendo un defensor que le pueda pedir el puesto a él actualmente bueno Moreno para mí se lo había sacado había quedado él como el titular Meriano no estaba disponible pero a la vez pero a la vez creo que hablando de los refuerzos de jerarquía también podemos hablar si no es el año de los defensores de las inferiores del club atlético belgrano belgrano así como se los digo donde veamos pibes que salen de nuestra cantera que juegan de defensores ya muchos lo hemos visto ¿no? y entiendo que también se cree que están a la altura para rendir en lo máximo del fútbol un caso ejemplar Matías Moreno muchachos Matías Moreno Matías Moreno se consolidó ha demostrado estar a la altura ha demostrado ser un buen socio con Alejandro Révola un tipo que se anima a salir jugando un tipo que va al frente a mí a Moreno dámelo siempre ¿no? y eso que se está formando acá tengo a ver la edad de Mati Moreno 1 hora 23 de paso 20 años 20 años jugó en total 5 partidos en la Copa de la Liga yo creo que es un pibes que se está formando después también para pelear en la saga central tenemos a Meriano ¿no? un hombre que sin duda es a recuperar para mí Meriano es un grandísimo jugador pero en la Copa de la Liga miren desde la fecha 9 hasta la 14 desgarrado hermano es muchísimo tiempo afuera de las canchas es muchísimo tiempo las 3 primeras fechas no fue convocado supongo que también por lesión no tengo acá el dato pero a ver completó en Copa de la Liga menos de 40 minutos de fútbol ¿no? sin duda mala suerte por un lado para mí por las lesiones algo a mejorar porque sin duda si está al 100 físicamente él puede ser titular y aparte juega con la ventaja de ser zurdo a los defensores centrales también le adhiero al Nano Troilo que lo vimos debutar por Copa Argentina contra Claypool en la cancha de Sarmiento Junín el canal estuvo ahí y que obviamente me parece el Nano puede aspirar a sumar más minutos en esto que va a ser un calendario con muchos muchos partidos de nuestro querido Belgrano recordemos además Moreno y Troilo una dupla que se conoce una dupla de la reserva una dupla de amigos que obviamente nos tiene que ilusionar la idea de verlos juntos los dos en el Julio César Villagra juntos los dos en el Julio César Villagra dos bestias de paso si también creo un defensor central más uno que de jerarquía uno que tenga nombre uno que le pegue a todo uno que sea voz de mando uno así por lo menos donde está no lo sé es lema no lo sé digo no estoy diciendo que tenga que ser no lo sé vamos a la banda izquierda se fueron Diarte y Oliver dos tipos que no venían siendo titulares Oliver se rompió a principio de año lamentablemente para él para Tanguita Oliver va en busca del ascenso en Atlético Rafaela se fue Lucas Diarte Melgar de Perú él sí renovó contrato se va a préstamo pero renovó contrato Lucas Diarte que en un momento le había ganado el puesto Ibagache como saben y que lo perdió y que seleccionó perdón queda Ibagache y queda Facundo Lencioni que para mí él toma la aposta para por lo menos arrancar siendo el tres titular tampoco es que abundan los tres en el fútbol argentino para traer a cualquier Matungo que no conozco y tenerlo Lencioni que contra River yo bendigo que haya entrado ¿no? gracias a Dios entró Lencioni ¿no? y demostró que puede estar a la altura y quizá termina sin supuesto arrancó jugando de volante y bueno termina jugando de tres ¿qué se le va a hacer? obviamente ustedes dicen bueno hay que traer uno más porque con Lencioni y Bacache quizá no te alcanza en las inferiores en la reserva no hemos visto todavía un tres como en el caso de Facelo ya vamos a hablar de cuatro pero no hemos visto algún tres de las inferiores todavía que se destaque por ahí entonces habría que traer uno más suena Orihuela de Atlético Tucumán la verdad que ya les dije en el otro video no lo tengo muy visto como diría lo había anotado acá en el guión como diría mi amigo y hermano Facundo Rodríguez hay que traer uno que vos le traigas la camiseta y juegue que le pongan la camiseta que le pongan la celeste esta esta que le pongan la celeste y juegue ¿no? traer uno así por la banda derecha tranquilos seguros y confiados con nuestro compañero y Colo Barinaga que de paso nos debe un short en vivo de grano programa que hacemos desde el área de los eSports del club fue el Colo Barinaga jugamos a la play conocimos un poco más de su historia y en el medio salió una apuesta yo pagué dos Fernet que todavía me estoy recuperando porque el Fernet ya saben que se fue termina siendo un bien de lujo está como en 7 mil pesos 8 mil pesos con dos cocas una guasada algo insalubre vivir así yo los pagué y todavía estoy endeudado pero el Colo Barinaga no pagó su shortcito y ese shortcito es para la gente que ve el programa de vivo de grano entonces hay que poner las cosas claras está el Colo Barinaga como número 4 de grandísimo torneo para mí en Copa de la Liga no hablan de él obviamente porque juega en el fútbol de Córdoba pero es un grandísimo 4 y tenemos a Facelo que también demostró estar a la altura las veces que le tocó jugar y con un superpoder una habilidad un talento que es tener la posibilidad de meter un lateral al punto del penal del área con todo lo que eso implica hay equipos que no han sabido utilizar muy bien en una habilidad poco usual pero cuando la tiene cuando un equipo tiene un jugador que hace esas cosas lo utiliza y eso sería más o menos el panorama en relación a la defensa de Belgrano muchachos los leo para saber qué opinan como siempre estoy atento a los comentarios quizá muchas veces no respondo porque viste como la vida te lleva puesto esto te lleva puesto y estamos en 27 de diciembre hermano pero les mando un gran saludo destápense una cidrita que disfruten que hayan pasado muy buena navidad gracias por los saludos que pasen un muy buen año nuevo vamos a meterle todas las ganas al 20-24 porque hay que salir adelante siempre porque hay que ir para adelante siempre con nuestro querido Belgrano con las copas internacionales que nos tocan y ahí estaremos al pie del cañón para seguir toda la actividad de nuestro club renueven junten la moneda ahí ojalá tengan banco macro para hacer unas cuotas nos vemos muchachos un gusto como siempre aguanten nuestro querido Belgrano y felices fiestas si es que no nos encontramos con algún video